¿Cancel? ¿Cómo te subes a la cabeza de ahí? Sí, así lo planeamos ¿Cancel? Hola, hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué pasó? ¿Sucede algo? ¿Hay algo mal? No, 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 ¿estás cómodo? Eh, sí, sí, de hecho sí, es que pues tenía un poquito de hambre y pues quería comer un taquillo aquí Puedes, o sea, puedes pensar que soy como una mochila, ¿sabes? Por el momento Ah, dale, dale Lo importante es que estés cómodo ahí arriba Sí, gracias, muchas gracias, qué quemable, qué quemable Qué buena gente Ay, qué bonito